Elena Furiase y Gonzalo Sierra forman un tándem perfecto y eso lo demuestran cada día. La pareja se encuentra en uno de los momentos más dulces de su vida tras el nacimiento de su hija Nala, que llegó al mundo el pasado 4 de julio y que terminó de completar su gran felicidad. Esta vez los enamorados han querido abandonar por unos minutos sus obligaciones como padres con una cita a los dos solos. Elena, muy ilusionada, compartía en sus redes sociales que en apenas 15 días cumplirían 5 años de casados y de un amor que salta a la vista lo transparente y puro que es. La última vez que vimos a los enamorados fue en el bautizo de la pequeña Nala, un evento que también congregó al resto de la familia y en el que pudimos ser testigos de lo felices que se encuentran todos.